Bueno, Morena no tiene vergüenza. Primero nos robaron la salud, luego nos robaron la tranquilidad y la paz social. Y ahora se roban los ahorros de millones de mexicanos que atesoraron con mucho esfuerzo toda su vida. Verdaderamente preocupante este atraco. Como tienen un gobierno con un altísimo déficit, con un desfalco muy importante, necesitan sacar dinero de donde pueden. Se acabaron el dinero de los ideicomisos. Se acabaron el dinero que recibieron como reserva. Nunca han dado cuenta de qué hacen con los excedentes petroleros. Es un gobierno opaco, gris, corrupto, que se dedica solamente a robar a los mexicanos. En las cámaras se va a promover por parte de los grupos parlamentarios del PRI y AFINE, los del Prente. Las acciones jurídicas que correspondan para que en la Suprema Corte se pueda tumbar esta decisión de Morena y de sus atláteres. Alejandro Moreno anunció una campaña nacional de la defensa de las AFORES. Con acciones que en lo particular nos permitan configurar una gran fuerza nacional para que la gente esté informada del atraco de Morena. Por la vía jurídica en la Suprema Corte, pero lo que hay que hacer es por la vía social informar a la gente de lo que hicieron los legisladores de este partido, pues para que la gente también ejerza la presión necesaria y defienda los ahorros de toda su vida.